Que me hacen dedicar de este montón de canciones Que quita que hay en ti una llamita De querer vivir Muy bien, seguimos informando, seguimos en la mañana de Radio Ciudad En acá estamos, por supuesto, por la 100.3 Por Canal 99 de Moldes Cable Color Y por las distintas plataformas En este caso, vamos a esto que reflejábamos En el espacio Veteranos de Malvinas, de nuestra ciudad Días atrás estuvo en Coronel Moldes Marcelo Cuello, quien es el creador de esta estatua Que quedará habilitada el próximo domingo Luego del acto oficial en ese predio Con él dialogábamos en esa oportunidad Bueno, continuamos con más información Y en este caso nos encontramos en este lugar Aquí, en el predio de los Veteranos de Malvinas, de Coronel Moldes Y bueno, ya está en pie precisamente Esta verdadera obra de arte que hace mucho tiempo Estamos esperando por acá y finalmente se ha dado Por eso, vamos a charlar también en esta oportunidad Con el creador En este sentido, ¿no? Marcelo Cuello, a quien lo tenemos por acá Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes Bienvenido a Coronel Moldes Sí, muchas gracias Bueno, hay gusto conocerte, tenerte por acá No sé si es la primera vez que andas por estos lugares Sí, 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 frecuento en la zona Pero sí, es la primera vez que llego al lugar Sí Marcelo, contanos, vos sos el creador de esta obra de arte Sí, señor Hace un tiempito bastante Un privado me encargó Una obra para los Veteranos de Guerra De acá de Coronel Moldes Y bueno, hoy día se concluyó Así que espero que lo disfruten Que lo cuiden mejor Y bueno, creo que el día lunes No, el domingo creo que se inaugura Sí Ultimando detalles en este caso Sí, sí, sí Venimos a hacer unos retoques Venimos a hacer unos retoques Así que ya queda listo Para el día domingo Marcelo, contanos de vos Sabemos que trabajas en este ámbito ¿No te dedicas a eso? Sí, sí Yo soy un escultor Hace 22 años que estoy en este rubro Y bueno, estamos trabajando De punta a punta al país No solamente haciendo esta escultura Aleórica hacia Malvinas A los Veteranos de Malvinas Sino también hago Todo lo que es Esculturas animadas para plazas Otras clases de monumentos Malvinas El Día de la Madre Inmigrantes Y bueno, todo lo que es escultura Estamos a pleno Hay obras en todo el país Sí, sí, sí En todo el país ¿Cómo adaptaste esto? Yo desde chiquito Como cualquier niño inquieto Dibujando Proyectándome hacia una escultura Desde chiquito Hasta que llegué a una edad En que tuve que Tomar otras herramientas Para poder estudiar Hice el profesor de Amellas Artes Y bueno Y me largué Me largué anteriormente Y me sirvió un poco Lo que he estudiado Le agregué más herramientas A mi oficio ¿Trabajabas obras pequeñas antes? Chiquitas y grandes Y grandes, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tenemos obras muy, muy, muy grandes Así que Estamos Pero todo lo que es Escultura en cemento Que es lo que más se da En este momento Hay demanda de esto De este tipo de escultura Y mucha Y mucha demanda Sí, sí, sí Sí, porque se está dando hoy en día Lo que son las plazas Plazoleta Darle esa impronta Hacia Hacia el niño Que es lo que se requiere Y esas plazas en desuso Que por culpa del celular Y por culpa de otras cosas Que no llegan El niño Que ya se abandona Hoy poniendo esas imágenes El niño y la familia Los lleva al lugar Y ya se recrea de vuelta Se toma la jamaca Y bueno Y todo Es un conjunto Que se suma ¿Qué particularidad tiene esta obra? No todas son iguales No todas son iguales Si esta Yo la alegoría Que le hice Es que Es un héroe de Malvina Como que portando la bandera Diciendo Yo soy el patriota Yo soy el que llegue allá Y yo soy El que llegó de vuelta Es como que Un mensaje Como que No No demostrar a ese soldado Esvanecido Es Es tomar La conciencia De que el soldado Todavía vive Es a lo que fui A esta obra Y además Son similares Parecidas Portando la bandera Otras clavando la bandera Siempre diciendo que Las Malvinas son nuestras Siempre Teniendo eso presente ¿Tienes alguna obra en especial? No No Son todas Es como que Te van encargando Vas haciendo Nunca llega un momento De así Esto es mío Y Todo pasa Todo queda Viste Es como cualquier persona Que pasa por cualquier pueblo Viste ¿Alguna obra emblemática En algún lugar Del país? Lo que me quedó en retina Fue una vez Que hicimos Empilar un monumento A Malvinas Son seis Veteranos de guerra Y que justo En ese momento Llegó la presidenta A inaugurar Una usina Re-inaugurar Una usina Y justo quedó En el momento Un Así Un flash Que le dijeron Bueno Vení cortá la cinta Se cortó la cinta Todo eso Eso me quedó en memoria Nada más ¿Tenés una afinidad Muy particular Por este tipo de obras? No No Tengo un tío Que ha caído en Malvinas Que en el buque verano Pero Son Para mí Son todas Viste Iguales Viste Como que No tomo nada en particular Que me demuestre Más que el otro Son para mí Son todas iguales Pero siempre le demuestro A A la La escultura Siempre Al lado de mostrar Al veterano de guerra Como que Ellos se sientan parte Y que crean Que ellos Realmente eran así Que lo identifique De alguna manera Sí 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 Siempre he tratado De no De no ponerle Muchos Muchas Herramientas bélicas Que es el arma Entonces Trato siempre Ocultarla Que siempre sea algo De segundo Tercer nivel Pero bueno A veces Ponerlo El soldado solo A veces no sugiere nada Viste Y bueno Trato de llenarlo Un poquito Pero si fuese por mí No le pondría nada Simplemente fuese El soldado La persona Jovencita Que llegó Hacia ese lugar Que fueron elegidos Bueno Miles de cosas Muchísimas gracias Felicitaciones Por todos Por todos En el predio De veteranos De Malvinas Y ustedes Bueno Esto era lo que sucedía Precisamente esta semana Los últimos detalles De esta obra Que se encuentra En estos momentos Ya en el predio De veteranos De Malvinas Y que se pueda apreciar Obviamente De ahora en adelante Y fundamentalmente Desde el próximo domingo Seriedad y compromiso Calidad y calidez RCN